Piel Canela La noche dejó mi piel, su negrón, el brillo de sus estrellas se durmió sobre mi pelo No hace falta que me busques, no, 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 yo te buscaré rendida Eres pintor de mis sueños, sí, 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 porque eres toda mi vida Mi piel canela bajo tu mano es tan ardiente como el verano Mi niño, y en el otoño, y en el invierno, con mi besarte calentaré Y al llegar la primavera lo que tú quieras yo te daré ¡Arrera! Mi piel canela bajo tu mano es tan ardiente como el verano Y en el otoño, y en el invierno, con mi besarte calentaré Y al llegar la primavera lo que tú quieras yo te daré Y al llegar la primavera lo que tú quieras yo te daré Mi piel canela bajo tu mano es tan ardiente como el verano Y al llegar la primavera lo que tú quieras yo te daré Y al llegar la primavera lo que tú quieras yo te daré ¡Gracias!